¿Cuántos de vosotros lleváis tanto tiempo en el canal desde aquella época en la que ni siquiera construía? Parece que haga un montón de tiempo, pero hace menos de un año desde que me atreví a construir en el canal. Y la verdad es que me lo estoy pasando increíble con la cantidad de retos que hay en la comunidad Simmer. Y en el día de hoy vamos a hacer un reto en los Sims en los que cada habitación va a tener el mismo tamaño. Sea cocina, sea baño, sea habitación, sea lo que sea. Así que vamos a llamar a nuestro amigo. Básicamente lo que vamos a hacer es tirar dos veces del generador y cada uno de los números que salga va a determinar el tamaño de cada lado de todas las habitaciones de la casa. Así que tiramos por primera vez, va a ser un 5 por 3. Todas las habitaciones de esta casa van a ser un 5 por 3. No es mal tamaño, ¿eh? Vamos a hacer la casa en este solar y esta es la primera habitación que tenemos nada más entrar, que va a ser el recibidor. Todavía no tengo ni idea de qué hacer con el estilo. Me voy a ir dejando llevar, ¿vale? Según lo que vaya cabiendo en la casa. Buah, me encanta esta puerta, creo que la voy a poner. Aunque Crecio en Familia tiene puertas un poco más grandes, que si vemos que la casa como que es demasiado ancha, la cambio. Pero por ahora vamos a elegir esta. Mira, qué monada, por favor. Creo que no voy a cambiar la puerta porque me gusta mucho tener estas ventanitas al lado. Y ahora entras y voy a elegir este arco del juego base para que nos lleve al siguiente cuarto. Así que básicamente voy a poner como todo lo necesario a cada uno de los lados. De hecho, por cambiar un poco, igual pongo un alacena aquí. Qué pena que esta sea tan enorme, tío. Uy, tengo paredes en media altura, ¿no? Porque es que los platos se salen. Mirad, Dios mío, qué cagada. Y hecho chiquitito parece como muy de miniatura. Plancasita de juguetes. Vamos a utilizar esta madera que yo creo que pega muy bien con este arco. Ahora he metido un poquito más el mueble para que no ocupe tantísimo espacio. Vamos a buscar superficies para este lado de aquí. Me apetece poner un mueblecito de estos de cocina, pero como la parte esta estrechita y abajo. Y así utilizamos como muebles diferentes. Bueno, si no, siempre acabo poniendo las mismas mesitas. Podemos poner este espejo detrás. Es que me gusta porque estoy muy acostumbrada siempre a hacer como las mismas cosas y esto le da un toque diferente. De hecho, puedo poner estantes de esos que tienen cosas que cuelgan para que parezca que aquí tenemos más soluciones de almacenaje. Y encima en el espejo vemos reflejado el otro mueble también. De hecho, si ponemos este mueble hecho pequeñito aquí, puedo colgar ropa. Ajá. Pero creo que solo quiero poner en un lado porque si no es como demasiado sucio, como mucho trasto. Una lucecita aquí que dé ambiente y quiero poner también una planta a su lado. Voy a poner esta caja aquí con ropa y cosas que vamos a ir a donar pero que aún no hemos sacado de casa. Los apliques para que encuadren el arco y aquí creo que caben cosas, ¿no? Seguramente ponga otra plantita. Ajá, pero bueno, no pasa nada. Ahora la bajo. Las gafas también las voy a poner aquí. ¿Esto tiene un swatch que sea como gafas de sol? Bueno, esto puede parecer, ¿verdad? Y a lo mejor estas cajitas. Que si hace falta las hago más pequeñas. Así en amarillo. El paragüero por aquí. Y creo que no voy a poner nada más. Estoy viendo a ver cómo sería pintar la habitación en último lugar. Porque hay muchas veces que me cuesta mucho elegir el papel de pintura. Pero igual si primero coloco los muebles me es más sencillo. Pues voy a dejar este papel de pared. Lo que pasa es que me parece más verde, ¿verdad? Y esta alfombra en el medio. Así es como vamos a dejar el recibidor. Voy a pasarle el tema de los platos, ¿vale? Es que no quiero hacer el mueble más pequeño. Y aquí estaría el otro lado con el espejo este enorme. Que te refleja, pues, el hecho de que los platos están cortados. No miréis eso, por favor. Qué chulo queda este concepto de mueble de cocina con espejo, ¿verdad? Siguiente habitación la voy a poner justo a continuación. Y creo que quiero que sea una especie de pasillo que nos distribuya el resto de estancias. Y así en este lado hago otra, aquí otra y luego seguimos por detrás. El suelo quiero que sea el mismo. No tengo claro que aquí vaya a haber ventanas porque es un pasillo. No sé si me termina de convencer porque qué narices pongo aquí, en verdad. Y en todas partes va a ir otra habitación. Tendremos que ver a ver si nos cuadra esto cuando tengamos que anexar el resto de habitaciones y a ver si todo tiene sentido. Si no, pues muevo las puertas. Me apetece que junto a este arco haya como librerías. Como hechas a medida. Esta es preciosa, pero va a ser un rollo porque tapa el arco y me da muchísima pena eso. Ay, qué estrechita es esta, qué monada. Igual es un poco rollo que tengan exactamente las mismas cosas. Puede ser. Vamos a poner cosas nosotros para que parezcan dos estanterías diferentes. Bueno, a ver, la misma, pero que no tenga exactamente los mismos objetos porque si no queda raro. Estas aquí con plantitas. Y ahora sí, de esta manera le hemos dado un toque diferente a las estanterías. Y sí es verdad que parecen la misma, pero no de la misma manera que antes. ¿Se entiende, no? Voy a utilizar el mismo papel de pared ya que tenemos un arco y quedaría raro cambiar el papel de pared. Ahora bien, no sé qué hacer con toda esta pared. Es que me apetece tener como una zona de descanso donde puedas leer, ya que tenemos tantas estanterías aquí. Y que no me va a caber realmente una zona de lectura en la parte del salón. Así que vamos a hacer el típico sitio que tiene como más de un uso. Aunque para poner este, creo que me gusta más este. Con los cojines y todo. Una montaña de libros aquí tirados. Es que me faltan como muebles delgados y altos. En plan como este, pero que no sea tanto de ropa. O este, pero que no esté medio roto. Es que las mesitas son enormes, tío. Finalmente voy a poner esta estantería aquí en la esquina. Porque necesitaba algo que ocupara todo así, en plan la verticalidad, pero no quería poner una planta como había puesto. Y esta alfombrita debajo del sofá. Creo que no voy a poner nada más en las paredes porque creo que este papel viste bastante ya la pared de por sí. Siguiente habitación de 5x3 que podríamos poner en esta habitación que pueda quedar bien. Y que seguramente no te lleve a ningún sitio más. Podríamos poner una oficina. Pero más que una oficina con la típica mesa que suelo poner, me gustaría hacer un estudio de arte al completo. En la oficina voy a poner este suelo de madera, pero con los tablones volteados según el azulejo. Y ahora vamos a empezar a decorar y ya veremos cómo ponemos la pared. Con la alfombra esta de manchas de pintura, que siempre me gusta poner al lado del caballete. Las pinturas. Y los lienzos estos también los voy a poner aquí en un lado. Que por cierto, estoy pensando que esta habitación sí que creo que va a ser como el final de la casa. Así que aquí quiero poner otra ventana. Aunque a lo mejor en esta parte podría quedar bien una ventana más grande. Una pena que la versión esta grande no tenga también el mismo dibujo que la pequeñita. Porque este dibujo es precioso. Lo que podemos hacer es poner dos como esta. O incluso tres. Entonces creo que esto lo vamos a poner aquí para no opacar la ventana. También tiene sentido que haya muchas ventanas porque aquí tiene que haber ventilación. Si no con la pintura igual hay algún accidente en esta casa. Esto con pinturas lo podríamos poner aquí. Y la idea de tener lienzos apoyados en el suelo siempre es un sí. Qué bonitos son estos, ¿no? Yo creo que no los había visto nunca. Porque quería los de vida ecológica. De hecho estos feísimos ahora me parecen. Es que no sabía que esto tenía colores. Qué talento hay en esta casa, ¿no? Voy a poner estos delantales aquí como que te lo pones antes de empezar a pintar para no mancharte. Los pongo así en blanco que creo que dan bastante el peo. No sé, nunca ha pintado en mi vida. De hecho igual lo dejo aquí como detrás de la puerta. Esta mesita de pintor que se desbloquea al nivel 7 de la profesión de pintor. Que es monísima. Aquí he puesto estas tijeras con lápices. Y el corcho este estoy segura de que lo puedo meter en algún sitio. En plan inspiración. Y estas son las pinturas que yo quería colocar. Porque estas de paisajes son preciosas. También esta me gusta un montón. Esta también. Mira esta, qué belleza, por favor. Las voy a colocar aquí justo al lado de esto. Y no sé si poner esta alfombra también en otra parte de la habitación. Ahí no he puesto ningún tipo de iluminación, ¿no? Pues en esta habitación me pega poner velas. Aunque no sé si con la pintura esto puede petar. Pero bueno, me la juego. Uy, qué misterioso esto, ¿no? Por Dios, voy a tener que poner otra luz. Porque si no... Esta luz de ambiente. Y quizá un aplique aquí que tenga luz directa al caballete. Es que le quita todo el vibe de artista bohemio, ¿no? Que bueno, la casa no es artista bohemio. Pero bueno, vamos a dejarla así. Y ahora voy a pintar la pared. Que estaría divertido algo así. Pero me parece un papel de pared horrible. Pero si hubiera alguno como con naturaleza. O que pudiera simular un estudio. Sería perfecto. Ay, este qué bonito, ¿no? El panelado. Y luego querría una cortina, pero que no ocupara tanto. Sino que fuera así más suave. Más vaporosa. Pero tampoco así. Es que la veo muy rara esta cortina. Entiendo lo que quieren hacer con ella. Pero conmigo no. Tampoco deberíamos de bloquear la visión del artista, ¿no? Porque a lo mejor se inspira con las vistas de la ventana. A ver qué es lo que ve. Hombre, pues yo también me inspiro con esto, ¿no? Mira. Uy, qué bonito, por favor. Ahí el mar y todo. Bueno, esto creo que es un lago. Pero vamos, agua. Mira, hoy. Hoy, hoy, hoy. Qué bonito. Claro, entonces no convendría taparle mucho la visión de su inspiración. Si pongo estas cortinas, creo que es la primera vez que las veo y no es broma. Así. Pues mira, así se va a quedar esta sala. Me gusta un montón. Es como una oficina, pero en vez de ser una oficina con su mesa y sus cosas de oficina, pues es un estudio de arte. Bien bonito. Mira qué artistas somos, ¿eh? Cuánto talento. Ahora me voy a ir a este lado de aquí porque voy a hacer el cuarto de baño. De hecho, esto me gustaría que estuviera uno más para atrás. Así que dejadme que ajuste esto. Así no toda la casa termina como en el mismo azulejo y es completamente simétrica. Pues como os decía, aquí voy a hacer el cuarto de baño que me va a llevar a una habitación. Lo acabo de pensar. Ahora os diré qué habitación es. Sigan viendo. Creo que quiero poner una bañera en esta parte de aquí. Siempre digo creo porque es que es verdad que no tengo ni puñetera idea de lo que estoy haciendo, ¿vale? O sea, no lo digo por quedar bien de, ay, es que igual... No, no, es que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Es que esta bañera es preciosa de por sí. O sea, ella sola tiene todo el protagonismo. Mi idea era hacerle un semimuro a la bañera. Uy, va, sí, hombre, la entierro. Así. Pero estaréis pensando, pero Marta, ¿para qué? Buena pregunta. Cuando es completamente rectangular tiene sentido, pero cuando es tan preciosa, ¿por qué? ¿No? Está feo incluso. Un momento, espera que estoy maquinando. A ver, tenemos habitación para siete, también te digo. O sea, que no hace falta que aquí ponga la ducha y la bañera. ¿Qué hago en todo el resto del espacio? Mira, si yo esto lo pongo aquí... ¡Uh! ¡Lala! ¿Verdad? Y ahora esto lo subo un azulejo. ¡Uh! Quito esto. ¡Uh! Voy a tener el problema de los cimientos. Por favor, arregle los cimientos. Me pone nerviosa. ¿Se sale por algún sitio? No sé, nunca lo veré. Me da igual. Perfecto. Vale. ¿Y ahora qué quería hacer yo con esto? No me acuerdo. Si yo aquí pongo una pared... Se me va a tomar por culo el cimiento. También te digo, con todo el espacio que hay aquí, voy a hacer una ducha. A ver, un momento. Sigo maquinando, ¿eh? Y si todo esto está elevado uno y esto está elevado dos... ¡Oh, Dios mío! Párenla. La de cositas que surgen aquí, ¿eh? Pero una cosa. Yo esto lo puedo pintar. ¡Oh! Todo el día aprendiendo cosas. ¡Qué barbaridad! Y ahora no se me va a aparecer al reborde, ¿verdad? Ninguna de estas maderas. Vale. No estoy mal, ¿eh? No estoy triste. Entonces esto queda como muy imperial, ¿verdad? Y yo aquí lo que voy a hacer es poner una pared. Tocotó. Y aquí tienes tu huequito de la ducha y la bañera. Como la zona mojada. Qué raro es eso. Y aquí vamos a poner el váter y la pila. Entonces lo que voy a hacer es mover esta puerta. Que al final tanto baño, tanto baño. Y no tengo espacio para nada. Oye, ¿esto es un baño o un laberinto? Me estoy viniendo arriba con esta construcción y me va a dar en toda la cara. Pero bueno, no pasa nada. Voy a poner esta ducha concepto abierto. Esta especie de alfombrilla aquí, en medio. Que la compartan. A ver si esta puerta abre así. Voy a poner el váter aquí. ¿Poca intimidad? Puede ser. Puede ser. Pero oye, yo qué sé. Vete al otro baño. Y diréis, ¿hay otro baño? No, no va a haber otro baño. Este estante queda tan bien siempre que lo pongo. Que es que no puedo no ponerlo. Lo entendéis, ¿verdad? Y aquí la pila. Vale, vale, vale. Tiene sentido, ¿eh? Sí, sí. ¡Ay, qué bonito! Y este espejo, aquí. La toalla de manos la voy a subir aquí. Y ahora el frega manos. Tiene que ser uno que no parezca de cocina, claro. Este, por ejemplo. Y aquí vamos a aprovechar y poner un montón de cositas de decoración. Como las florecitas. Bueno, un momento. Voy a poner pasta de dientes y cosas, ¿no? Cepillitos. Cepillos de dientes. Importante. Uy, va. El desatascador que se me olvidaba. Ah, esto es monísimo. Pues voy a quitar este peine. Y ahí tenemos sales de baños, peine, cremas. Ah, y esto lo quiero poner aquí, ¿eh? Un segundo, por favor, disculpen. Uy, va. Lo hago pequeñito y aquí en el ladito. Ole. Genial. Ay, quiero poner apliques al lado del espejo. No sé si ponerlos. Que estoy poniendo por toda la casa. Pero no en dorado, claro. Porque no le pega a este baño. Ya que es todo plateado. Ah, este no voy a poder ponerlo, ¿eh? No queda bien ninguno. ¿Y tú cómo estás? ¿Tú estás bien? Tú estás bien, ¿eh? Este me gusta. Vale, voy a apartar los mueblecitos. Y colocamos todo. ¿Esto queda bien aquí? Creo que sí. A ver qué tal. Bien, ¿no? Ahí voy a poner secador de pelo también. Que le da un toque chulo a la casa. Aquí tirado. Ah, es que estas cortinas no me gustan. O sea, de normal sí. Pero creo que a este cuarto de baño no le van. Así que las voy a quitar. Y a lo mejor pongo las que he puesto en el taller del artista. Que también te digo una cosa. Aquí sí que no tiene sentido. Porque te ven en pelotas. O sea, desnudo te van a ver sí o sí. Si solamente hay que asomarse. Mira, vamos a ver. La cortina es esto. Y ahí estás, pues, haciendo tus cosas. En el váter. Sigo andando por aquí. Te veo en la bañera. Y si me asomo en este lado, te veo en la ducha. Madre mía. Es el cuarto en el que más importante es que haya intimidad. Así que creo que voy a poner esto. ¿Vale? Y aquí el mismo pero chiquito. Genial. Vale, vamos a pintar. Que no tengo ni idea de qué hacer aquí. Oye, y el color de cimiento que ha pasado. Joder, tío. Es que siempre se va. Creo que voy a poner primero el suelo. Oye, me gusta muchísimo más pintar después, ¿eh? Aquí quiero poner azulejo. Y en el resto del cuarto de baño que sea un poco más. Pues sin más, ¿no? Que nos da igual. Que el presupuesto se acabó aquí. Ay, ¿a quién ha puesto cositas de decoración? Qué mala soy. Oye, y si está pariéndolo abajo del todo. Y hago un semimuro. Pero alto. Así. Ah, mucho mejor. Si no, antes quedaba como muy tapado todo, ¿verdad? Sí, sí, Marta. Gracias, chicos. Así genial. Bueno, aquí esta persona va a pasar un frío en invierno. Momento. Así mejor, ¿no? Sí, sí, Marta. Sí. Porque así como que está la misma altura que el albornoz, que la mini estantería y todo bien. Sí, sí. ¿Queda raro unas plantas en la bañera? Pues a mí me encantan. Las voy a poner. Tendría más sentido algo de incienso, velas, esencias. Voy a tener que poner una puerta aquí a mi invención, ¿eh? Porque me gustaría que esto estuviera pintado de otra manera. Y así yo puedo pintarlo de dentro como quiera. ¡Hala! ¿Qué dices? ¡Qué mono! ¡Me encanta! ¡Hulo! Pues hemos mejorado el cuarto de baño, ¿no? Mira qué flejito más mono. Lo que pasa es que es verdad que ahora no me gusta esto. Vale, pues yo dejaría así el cuarto de baño, ¿eh? ¿Para qué poner más cosas, verdad? Uy, qué bien quedaría aquí un cuadrito, ¿no? Ah, pues sí queda bien, ¿eh? Coloco bien la puerta ahora que cabe perfectamente. Y este sería... Uy, un segundo, voy a quitar la luz. Madre mía, no soy un pimiento, ¿no? Chicos, debería poner más luces, ¿no? A ver, pues mira, voy a poner esa luz ahí. Queda rarísima. Pero creo que queda rara porque siempre la pongo en comedor, ¿no? Esta lucecita aquí para que te electrocutes. Perfecto. Vale. De nada. ¿No había unas luces LED? Voy a poner eso mejor, ¿no? Es más seguro. No sé, no soy electricista. Tenemos esto que es prácticamente invisible. ¡Hala, hala! Mira, aquí te vas a poder ver, vamos, todos los pelos del mundo. Parece como una cabina de teletransporte. Un segundo. Creo que me he pasado. Así. ¡Hala! Perfecto. Muy bien. Todo así, luz cálida, muy envolvente, tal. ¡Zacatá! Para que te quedes ciego. ¡Hale! Así es como habría quedado el resultado final de este cuarto de baño. Por aquí el baño, el concepto de ducha, bañera, en esta parte de aquí. Y ahora iríamos con la siguiente habitación que la he querido hacer en el cuarto de baño porque quiero hacer una habitación de la colada. Esta también será última habitación de este lado, así que seguimos poniendo mis ventanitas preciosas. No sé si del cuarto de la colada ir también a la habitación que vamos a hacer aquí, aunque espérate, porque nos estamos riendo mucho. Ah, bueno, podemos reírnos, creo, ¿eh? ¿Cómo va a ser la siguiente habitación? Una, dos, tres. Tres, cuatro, cinco. Ah, vale, vale. Espera un momento. Ya no me estoy riendo. ¿Cómo narices voy a la cocina? ¿No estoy haciendo como muchas habitaciones? Claro. Tengo que hacer un segundo pasillo. Por favor, esto parece un escape room. Claro, esto es lo que hay que hacer. Decirle adiós a mi rincón de lectura. Bueno, en verdad no, porque lo voy a poner aquí y así no pongo dos estanterías iguales. Vale. Uh, madre mía. Al desnudo la habitación. Un segundo, me gustaría recuperar lo que había hecho porque es que no me acuerdo. Eso sí, como ahora tengo un espacio más reducido, creo que no voy a poner un sofá tan grande como el que había. A ver, ah, mira, está mi sofá aún. Vamos a recuperarlo. A ver cómo queda en este hueco. Es que abulta mucho, ¿no? ¿Para qué queremos este sofá tan grande aquí? Para leer. Vamos a leer todos a la vez aquí. Esta lámpara creo que ya me sobra. Recupero mis mantitas para darle así un cozy vibes. Y un momento, ¿qué más hay aquí debajo? Ah, vale, voy a recuperar esto también. Y así decoro la esquina. Pues igual lo que hago es poner esto aquí, ¿eh? Madre mía, reestructuración total. Que pongo un sillón solitario aquí. Plan así. Yo no veo un pimiento en este cuarto, chicos. ¿Aquí cómo van a leer? Pero me gustaría algo como más mullidito, ¿sabes? Así, pero sin que fuera del cuaternario. Recuperamos la lamparita. Y esto así, en este verde azul lado bonito. Así. Vale, y ahora concepto escalera. Esto lo voy a tirar un poco más para acá. Que creo que me estoy comiendo el váter ahora mismo. ¿Correcto? O sea que la puerta no la puedo mover. Vale. Pues a ver si funciona la escalera con la puerta ahí. Uh, esto lo tengo que mover también. Es que me como los cuadros. ¿Creéis que va a ser divertido poner el tejado con este huequecito aquí? Creo que voy a moverlo todo, ¿eh? El cuarto de la colada es directamente poner el filtro de días de colada. Y empezar a echar todo lo que veas. Si aquí va a ir una cocina, tiene sentido que también esté conectada con el cuarto de la colada, ¿verdad? Bueno, un momento. Voy a poner lo importante. Voy a poner el lavador y la secadora. Y creo que tengo suficiente espacio como para ponerlas sin necesidad de que estén apiladas. Que puede que sea la primera vez que lo hago. Esto con accesorios de planchado lo voy a poner también aquí. Y por eso no había puesto la escoba y el recogedor en el cuarto de baño. Porque iba a tener su propio cuarto. Mira, voy a poner este mueblecito en vez del que iba a poner aquí debajo. Esto igual lo saco un poco. Y así podemos poner cosas aquí debajo también. Quiero en esta parte de aquí poner los dos textos de la ropa. Y a lo mejor este lo ponemos aquí. Ostras, cuidado con las perchas que te das en la cabeza. Bueno, en verdad no, porque está dándole al marco, ¿no? Ah, pues ya está. Tío, lo que pasa con este de aquí es que creo que queda mejor en una media altura. Porque si no, ¿qué estás tendiendo exactamente? Un calzoncillo. Así que lo voy a quitar. Vamos, que lo que he hecho no ha valido de nada, básicamente. También voy a poner esta plancha aquí, que no entiendo muy bien yo. Entre otras cosas que dudo de los Sims. Porque esto... Ah, bueno, más o menos combina, ¿no? Vale, no me voy a quejar mucho. Solo un poco. Y ahora aquí encima voy a poner esto a modo de decoración. Que también puedes poner accesorios en los estantes. Y esto monísimo, ¿verdad? Mi cuarto de la colada. Joder, ojalá tener esto en la vida real. Yo sería muy feliz, ¿eh? Mira, esto voy a traerlo un poco para acá. Sé que no paro de contradecirme. Disculpen. Tienen que quererme igualmente. Oye, esto aquí... Bueno, es muy grande, ¿no? Pero así chiquitito, en plan... Perlas de ambientador, ¿no? Esto así en este color para que haga contraste. Monísimo. Y ahora voy a poner detergente... Uh, madre mía, el detergente se ha ancla a todas partes. Pues mira, voy a ponerlo aquí debajo. Que no moleste. Y creo que quiero repetir cortinas aquí dentro. Me faltan plantitas, ¿no? Unas que parece que cuelan muy bien y que den ganas de entrar a este cuarto. Mira, estas que cuelga, pero en otros swatch porque ya la he puesto en la casa. Así, muy bonita. Creo que voy a poner este ventilador aquí en vez de las hojitas. Porque puede ser que con el electrodoméstico haga demasiado calor ahí dentro. Me falta poner también cositas aquí encima. Esto, en plan pulverizadores. Creo que me apetece poner la tira de led de la ducha aquí. Uh, qué mal rollo de cuarto, por Dios. Un momento, voy a salvarlo. Ala. Para nada dato el mal rollo, ¿eh? Tampoco necesita mucha luz aquí, ¿no? Son cosas de limpieza, tal. O sea, entras, coges lo que sea y te vas. Vale, pintamos suelo y paredes. Voy a continuar el suelo del cuarto de baño. Y no sé si continuar también la pared. A lo mejor el mismo, pero poner otro color. Uy, este verde es muy bonito, ¿no? Uy, me gusta más. Este verde es precioso, me encanta. Pues ala, todo verde. Igual pongo también la tira aquí, para que se poche la planta. Pues así vamos a dejar el cuarto este de la colada, que va justo a continuación del cuarto de baño. Teníamos la zona de la colada, también con estantes del ventilador. Y más cosas también de limpieza. Había pensado aquí hacer una cocina, pero creo que voy a hacer directamente el comedor. Y como que la cocina está aquí a continuación. Y aquí el salón. Y ya, con las escaleras nos vamos a la parte de arriba y hacemos una habitación. Y puede que otro baño. Mi idea va a ser dejar esto abierto con una enjuta, pero seguramente jugar con plataformas de cara al salón. Para que parezca como el mismo ambiente, pero no. Lo que pasa es que me da un poco de pena que entremos al comedor sin arco. ¿No os da pena? A mí un montón. Creo que esta puerta se va a ir, ¿eh? Hombre, yo creo que esto viste muchísimo más el espacio. ¿Y mi plantita? Oh, Dios mío. Yo creo que la voy a dejar igualmente, ¿no? Chicos, cabe perfectamente, ¿sabes? Mesa de comedor. Una mesa de comedor que le pueda ir bien a esto. Pues algo estrechito, rectangular, pero no muy, muy grande. Porque es que, vamos, esto me ocupa ya todo. Una mesa que vista bastante, pero claro, es que son muy grandes, ¿no? Qué mal lo paso con las mesas de comedores. Sé que siempre me quejo. Estaréis hasta las narices de escucharlo. Pero necesito contároslo. ¿Y si pongo una de cristal? Mira, con las patas así. Yo creo que puede quedar bien una de cristal. Me hubiera gustado a lo mejor un poquito más estrecha. Pero vamos a ver qué tal. Voy a repetir la lamparita del cuarto de baño porque hemos comprado un set de dos. Y ahora unas sillas que le vayan a ir bien a esto. Oh, si estuviera en madera oscura con este verde. ¿Qué os parece? Que es demasiado, ¿no? Ya, lo entiendo, ¿eh? ¿Esto es de interiorismo? Ah, no, no es interiorismo. Pues yo creo que le va perfectamente a estas sillas. En otro color. Uh, bueno, 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 bueno. Madre de Dios. ¿Qué combinación ganadora tenemos aquí? Me encanta. Igual lo que hago es meterla un poquito más aquí. Desde el comedor, en verdad, vamos a ir a la zona de la lavadora y secadora. Pero bueno, yo qué sé. Imagínate que se mancha el mantel. Pues ya lo tienes ahí al lado. Y lo puedes dejar en el cesto. Perfecto. Me meto este cuadro que había puesto aquí, aquí. En su tamaño real. Es que creo que sí, ¿eh? Aquí irá otra puerta que nos va a llevar... O creo que arquito, ¿no? Ay, chicos, es que las puertas... Una vez empiezas a poner arcos, las puertas como que no tienen tanta gracia. Y más si tenemos que ir a la cocina desde el comedor. Imagínate que habíamos cargados con cosas. Ya tienes que abrir la puerta. Nah, hombre, esto es mucho más fácil. Lo que pasa es que esto me impide, pues, tener paredes donde poner cosas. ¿Qué tal el arquito aquí? ¿Molesta? Nah. O las cosas las podemos tener en este lado de aquí. Cuando digo cosas, ¿a qué me refiero? Me refiero exactamente a algo así. Pero claro, es demasiado. Porque aquí podemos entrar, podemos poner la tabla de planchar aquí, esto aquí. Es todo el rato reestructurando espacios, ¿eh? Lo que pasa es que esto igual queda muy lleno de cosas. Pues mira, la plancha aquí y la escoba aquí. Tiene más sentido así. También podemos poner una vitrina. Es que creo que este mueble, aunque es precioso, me va a ocupar demasiado el espacio. Mira, esta persona por aquí no cabe. Pues mira, vamos a poner algo. ¡Oh, y qué bonito! Tampoco cabe. No me voy a emocionar porque es que no cabe. Pero este mueblecito se me había olvidado por completo que existía, ¿eh? Y no sé por qué, qué feo, por mi parte, haberme olvidado de él. Vale, pues igual lo pongo aquí. Obstaculiza mucho, ¿no? De hecho, le da como un toque precioso, ¿no? Y ahora aquí tiene sentido a la vitrina porque van como a juego, ¿no? Este jarroncito aquí encima. Y creo que voy a poner el nuevo papel de pintura porque tenemos el arco. Aquí podemos colocar cosas, como esta cajita. Y platos. Que ya que estamos en el comedor, genial. Y aquí es que no quiero hacer nada porque se vienen cosas. Voy a ir directamente con el salón para que veáis a qué me refiero. No va a haber ninguna enjuta que me vaya bien con esto. No tenía tan claro en mi cabeza. Ah, esta creo que queda bien. Chicos, ¿por qué no me ponen que peguen las maderas? Te juro que no lo entiendo. Ahora aquí la pared. Y este cuarto, que es el salón, lo elevo uno. Mira, esto lo podemos pegar un poco aquí en la pared. Y así tenemos paso hacia esta puerta. Aunque complicado, pero bueno, lo tenemos. Y al salón. Mismo suelo y misma pared. Y esto no me gusta porque es muy oscuro. Creo que esto va a quedar mejor. Y me dejo de marrones que no pegan entre sí. Ah, y aquí caben más cositas, eh, que se me había olvidado. Este premio, no sé ni de qué es. Y los souvenirs, ahí. Custodiaos. Veo que me ha quedado el comedor un poco soso. Pero es que es verdad que, como es una zona de paso realmente al salón, esto hay que dejarlo libre para que el sim quepa por aquí. Y poner aquí libros con ese arco es que no me pega. Bueno, si me ocurre algo para el comedor, volveré, ¿vale? Pero ahora mismo es que no sé qué más poner aquí. Porque como que tengo un espacio muy reducido, y tampoco es plan de poner más cosas, ¿no? Igual no comemos aquí prácticamente. Y en la cocina puedo hacer una isla donde se coma más de normal. Y esto solo para visitas. Es que yo creo que vestiría mucho una alfombra a este sitio. Y como todo es así muy tranquilito, puedo utilizar una con detalles bastante llamativos, como esta. Pero la quiero hacer pequeña. Mira, sí que bien, ¿no? Ahora sí que sí, este espacio lo doy por terminado. Y encima hay como unas llamas aquí, decorativas. Y aquí he puesto otra. Igual nuestro viaje de novios fue en Perú. Ahora bien, antes de seguir al salón, quiero poner unos toques decorativos aquí. Y es que he cambiado estos armarios por este más largo, como solución de almacenaje. Y aquí voy a poner unos cojines, como si te pudieras sentar. Uno grande y uno pequeño a su lado. En estos colores. Y ahora como me han quedado muy tiesos, voy a coger el tool mod y los voy a tirar para atrás. ¿Veis? Y así queda como pues más natural. Es que esta parte me había parecido que me había quedado un poquito sosa, pero así mucho mejor. Ahora sí que sí, puedo ir con el salón, que creo que esta sí que va a poder tener una ventana aquí al final. Pero creo que voy a tener que separarlas, porque si no, no puedo poner una tele. O puedo hacer dos y dos. Y la tele en medio. Como últimamente en mis construcciones no paro de poner chimeneas, esta vez no voy a poner chimeneas en esta casa. Y tiene que ser un sofá que quede bien de espaldas, porque es que tiene que estar de espaldas. Ostras, este me gusta, pero no sé si es demasiado contraste con todos los colores que he puesto. Lo voy a dejar a ver cómo me siento. Es un poco rollo que dé la espalda a todo, pero es que tiene que hacerse así. Porque al revés no puedo poner aquí la tele. Quiero poner este cuadrito porque es súper bonito. Y seguramente un mueble estrechito debajo donde podamos guardar cosas. Creo que lo voy a dejar todo completamente abierto. O solamente en un lado. Eso también puede quedar bien. Es que creo que en los dos lados no me gusta, en ninguno tampoco. Pero en uno, sí. Y así puedes entrar perfectamente por este lado de aquí. Y esta zona podemos utilizarla para poner otro sofá aquí, ya que por aquí no vas a pasar. Que realmente el que tienen a juego es este. Muy tropicano, no me pega nada. Ah, cállate, que tienen a este chavalín. No lo había visto. Pues chicos, creo que lo que voy a hacer es poner aquí un semimuro. Para tenerlo todo como abierto, pero no. Porque no me gustaba de la otra manera, eh. Y para disimular el hecho de que aquí no puedo poner una columna por el semimuro, voy a colgar esta planta. Y aquí va a ir la cocina. Así que aquí no puedo poner ventana. A no ser que también pongamos un semimuro aquí. Para que cuando la gente esté en la cocina, como que puedas hablar con ellos. Y por aquí sigue la enjuta y por eso no hay columna. ¿Qué pasa? Que tengo que continuar el papel de pared o poner una columna en este rincón. Para justificar el cambio de pared. ¿Y si pongo vigas? ¡Ah! Claro, claro. Es que ahora tenemos vigas. Que ni las he utilizado todavía. Y me quito de tanta enjuta que no queda bien. Porque es que el reborde ese que me estaba formando no me gustaba. Ni la columna. ¡Oh! Pues muchísimo mejor. Vale, voy a seguir con el salón. Que me estoy viniendo arriba, eh. Lo siento. Le hacemos un huequecito a la butaca esta. Y ponemos esta lamparita aquí. Muy de lectura. Libros en el suelo. Más libros en las estanterías. Una velita por aquí. Muy mona. Que no sé qué poner aquí. Porque otras estanterías que igual te das en la cabeza ya al sentarte. A no ser que ponga esta librería justo a su lado. Parece como un anexo de la original. ¡Ah! Podría poner esto aquí. Pues ideal. Y de alfombra me imagino la de Viva el Amor. Porque como tenemos esa justo al lado que es bastante llamativa. Aquí puede quedar bien una de pelito que sea como muy agradable. Ocupa muy bien el espacio. Y está en un tono así más neutro. Para que el protagonismo lo tenga esta alfombra de aquí. No sé si aprovechar este espacio que es súper grande para poder poner esta planta que de normal no me cabe. Con esta cestita. ¡Qué mona queda, tío! No me cansaré nunca de hacer esta combinación, eh. Ideal. Si pongo una mesa más alta va a quedar muy por encima del semimuro. Y creo que no va a tener gracia. Con una lamparita aquí. Revistas por aquí encima. Y estas cositas por aquí por la tele, ¿no? Pues este sería el salón a doble altura con las vigas en vez de enjutas. Ahí al fondo tendríamos una zona para leer. Pero también los sofás y el sillón enfocados a la tele. Creo que es uno de mis salones favoritos que he hecho en mi vida. El concepto este con el comedor de la media altura. Y ahora aquí el semimuro que nos va a permitir ver la cocina. Que no me disgustaría nada que tuviera este papel de pared de aquí, de hecho. Y voy a poner este suelo. Ahora bien, aquí también va a haber ventanas. Por lo menos una aquí. Y voy a ver si aquí me cupieran dos. Voy a quitar el papel de pared porque si no, no me voy a concentrar con la cocina que quiero poner. Porque esta me gusta. Es diferente también a lo que suelo poner. Creo que quiero poner la mareadad superior solo en esta parte de aquí. Para no cubrir las ventanas. Pero claro, va a quedar un poco cutre, ¿no? Como siempre que hago esto. A no ser que la ventana esté aquí. El fuego lo cambie de sitio. Lo que pasa es que este armarito para abrirlo o... Vamos. Si pones algo aquí, olvídate de sacarlo porque es imposible de acceder a ese armarito. Ay, mira, como tiene cristal aquí en el lado, pues no queda como de repente un mueble que te entorpece la visión. Me gusta. El problema de esto, estoy cerrando demasiado la cocina. Coño, mi ventana. Un segundo. Me falta una, ¿no? Oh, Dios mío. Es como que de repente aquí toda la luz que había me la he comido. A no ser que ponga esta que pueda ocultar y que esto quede así. Vamos a entrar a ver. Es que me gusta porque es más realista, ¿verdad? Una cocina así de grande con un montón de almacenaje. ¿Quién pudiera tenerlo? Ojalá yo. Y encima todo hace una L que enfoca hacia allí. Y ya no voy a poner nada más en ninguna pared. Así que queda despejadito. Voy a ver qué papeles de pared puedo poner. O habrá llegado el día en el que por fin puedo utilizar lo de Viva el Amor. Uy, qué bonito este azul. El problema de esto es que no tengo claro que pegue con el resto de la casa, ¿no? Qué chulo queda, tío. Me gusta un montón. Creo que lo voy a dejar. Entonces, como tengo esto, quiero una pared muy sencilla. De hecho, ah, bueno, se va a ver aquí. Pues bien, ¿no? Si es que no lo invitamos mucho más. Aquí el juego de delantales. Y ahora ya poner detallitos. Hostia, la basura. Bueno, aquí va a quedar bien, ¿eh? Si pongo una de esas que parezcan como de diseño. Mira esta que viene aquí. Y este reloj, aquí arriba. Qué bonita queda la planta. Está entrando también dentro de la cocina. Como siempre, un barrido rápido viendo qué cosas podría poner decoración dentro de la cocina. Para luego mover el mueble y ajustarlo todo. Chicos, necesitamos un nuevo dispensador de papel, ¿eh? Yo creo que es urgentísimo. El dispensador. Mira, quería poner estos tarritos. Seguramente este lo coloque aquí y lo haga más grande. Como para guardar pasta, sal, la plantita. Y una taza que voy a poner así mismo. Hay un momento, si decoro todo no van a poder cocinar aquí los Sims. Es verdad. Pues creo que las sartenes estas no las voy a poner. Esto lo dejamos libre. Lo de los utensilios que cuelgue de aquí. El mortero lo voy a poner aquí mismo. Aquí pondré el jabón de manos. Y aquí estos limones. Y esta botella de vino como regalo de bienvenida porque se acaban de comprar la casa. A mí cuando me compré la vía no me regalaron nada. Pero sé de algunos bancos que lo hacen. Así que aquí también se hace. No sé qué poner de luces. Porque igual unas de estas LED podrían quedar bien en la cocina, ¿no? Como iluminación indirecta. Voy a poner para que sea de noche y ver bien lo que estoy haciendo. A ver si me estoy pasando o qué. Oye, yo creo que esto queda ideal, ¿eh? De hecho ya, total, ¿no? De periodos al río. Por toda la habitación. ¿Le faltará calidez? En verdad puede que sí. Así que voy a poner esto. Pero en esta parte de aquí voy a seguir poniendo LED. Que haya como dos interruptores. Y tú decides si enciendes esta de arriba o los LED. Chicos, no os preocupéis que no se me ha olvidado poner la panera. ¡Ay, hay otra panera! Pues voy a tener dos paneras. Y las voy a subir con el estante maravilloso. Voy a dejar solo una, ¿no? Dos igual es demasiado. O cambiamos de panera por esta vez. A ver en qué colores viene esta. ¡Ay, qué bonita! Voy a poner esta que es una monada. Pues chicos, esta sería la cocina de nuestra casa. En la que todo mide 5 por 3. Bastante bien aprovechado el espacio. Hay un montón de sitio para hacer cosas y de almacenaje. Así que genial. Los Sims van a ser aquí muy felices. ¡Uy, mi reloj! Hombre, un día que pongo la basura y no me lo se llama el juego. Pues ya podemos ir a la parte de arriba. Por cierto, esta alfombra la he puesto en la entrada y no me había dado cuenta. Así que voy a cambiarla. Esta se puede poner también, ¿no? Uy, queda muy bonita. Esta me gusta también. Esta, esta. Genial. Vamos a hacer así un vistazo rápido. Chicos, me encanta cómo ha quedado esta casa, ¿eh? O sea, creo que representa mucho mi personalidad. En plan de, ¿cómo te gustaría tener una casa a ti en un futuro o tal? Pues mira, a mí me das esta y yo no te voy a decir... ¡Uy, va mi ventilador! Y yo no te voy a decir que no, ¿eh? Mira mi cuarto de baño. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué bonito! Es que me encanta todo, tío. Lo único que sí que no va con mi personalidad, que os estoy mintiendo con eso que acabo de decir, es esta sala porque yo la he pintado en mi vida. Y menos así, ¿sabes? Yo esto, esto no lo he sabido hacer nunca. Entonces este cuarto se podría hacer, pues, una sala de gaming. Y la entradita con los platos... No miréis, no miréis. Que al final esto lo hemos cambiado así y me encanta cómo ha quedado, ¿eh? Muchísimo mejor. Vamos ahora a la parte de arriba. Vale, chicos, lógicamente aquí tenemos un problema porque si yo hago una habitación de 5x3, no cabe una cama porque tengo que cubrir las escaleras. Entonces hay que hacerle una habitación primero a las escaleras y a continuación justo poner una habitación. Y lo peor de todo es que cabe un cuarto de baño. Pero me atreveré a hacer otro. ¿Y cómo voy a techar todo esto? Pues, chicos, primero que nada voy a ver cómo sería el tema de techar la casa, ¿vale? Que de normal lo dejo para el final, pero quiero aventurarme. No vaya a ser que tenga que hacer algún tipo de ajuste con alguna habitación o algo. Mira, yo había pensado en utilizar todo este tejado que me cubra en la mayor parte del terreno. Así es como suelo hacer yo los tejados, ¿vale? O sea, voy improvisando un montón. Pero bueno, si os sirve algún tip para alguno de vosotros, encantadísima. Esto aquí muy señorial, ¿verdad? En plan de hola, casita pequeñita, buenísima, sí, sí. Y luego creo que le voy a hacer un hermanito a su lado. El problema de este hermanito es que no tiene final, porque aquí está esto. Y si lo hago chiquitín, 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 el hermanito necesita hermanito. Puede que no existe hermanito, ¿no? Aunque aquí esto creo que queda raro como final. Si lo traemos hasta el fondo, no está mal, ¿no? Y esta lo que voy a hacer es volver a copiarla solamente para que me ocupe este cuadrante de aquí. Pero ahora creo que la quiero hacer por aquí, ¿vale? Está más o menos a la misma altura, me cuadran las tejas. Por eso he hecho un copia y pega de la grande, para que cuadre todo y a la vez me rellenes despacio. Vale, me gusta como queda. Y arriba, creo que repetimos el patrón, pero para que no te estén saludando todos, en plan triángulo, 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 que pareces tú una clase de matemáticas. Lo giramos, putuplunking, ¿no? Ahora te saludan por este lado. Siempre te van a saludar, o sea, no hay manera de que no te saluden. Aquí sí que lo podemos poner, porque es como clunking, plonking y tlinking. Esto deberíamos de hacer que sea más chiquitito, para que no cuelgue por aquí, que queda feo. Aunque es que, ¿sabéis qué pasa? Que es que no quiero que me saluden por ninguno de los dos lados. Entonces voy a intentar hacer también esto aquí. Oye, va, que me voy. Con esto por aquí, ajá. Me gusta y no te saludan, porque no es necesario. Siguen coincidiendo las tejas. Ya la acabo aquí. Que te saluden. No, porque no tan saludante no te van a saludar ahora, ¿no? Queda muy señorial, la verdad. Muy victoriano. Si mantenéis pulsada la tecla Alt, esto lo podéis mover completamente a vuestro antojo. Cuando no la tenéis presionada es como que hace trompicones, ¿ves? Plink, plum, clang, clang. Pero con el Alt pulsado hace uuuu, uuuu. ¿Ves? Pues sí, sí. Bueno, a ver, así no la voy a dejar, ¿vale? Claro. Me gusta que se asome. Yo creo que son demasiados picos, ¿no? Es que parece un problema de cuántos picos hay en una casa, si han puesto 20 tejados. Espera, esto no me gusta. Esto para atrás. Chicos, es que si sobresale un pelín. Y si esta la subo, no es mala idea, ¿eh? Uy, voy a enterrar ese tejado. Vamos a enterrarlo. Así, así, así. Enterradísimo. Uuuu. Vale, vamos a volver a copiarlo, porque entonces esto ahora no tiene sentido. ¿Veis? Copiamos, ponemos, restamos y coincide. Bueno, aquí hay... Espera, aquí hay un acabose tremendo. Chicos, yo no sé si me gusta que aquí esta parte esté enterrada. A ver, igualmente esto hay que solucionarlo ya, ¿eh? O sea, ¿cuántas partes delanteras puede tener una casa sin que quede raro? Ya vamos con liadas de tejado. Y por esto no lo grabo, porque voy agobiada. Igualmente faltan ventanas todavía arriba. Y hacer toda la parte de fuera. Igual solo meto un lado, ¿eh? Mientras mantengo presionado shift, meto solamente este ladito. Vale, ya está. Es que mira qué mal queda por detrás, tío. Pero no queda mal, ¿no? Porque me fijo en esta, no en esta. Y es plom, plim, plom, plim. Vale, 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 vale. Vale, podemos volver al interior del hogar. Aquí voy a subir el papel de pared ya que es escalera y se ve desde abajo. Y el suelo creo que también, ¿eh? Y así se mantiene todo, la misma esencia en toda la casa. Vale, y luego aquí delante quiero tener ventanas porque si no parece un poco un desván. ¿Y cómo quedan estas ventanas? A ver con el tejadito. Ah, mira, como quedan con ese tejadito que está más alto, pues ideal. De hecho es que podía poner 20 si quisiera. Creo que voy a poner dos y dos. Para que entre bien de luz. Uy, va, sí, vete a Narnia. Vale, así. Pondré aquí unas jardineras, muy bonito todo, sí, sí. Es que esto, un momento, ¿esto no tiene como mucha frente? Bájate un poco, ¿no? Tengo que poner una chimenea, ¿eh? Me gustaría. Aquí en este montículo, que se me ha complicado un poco. ¿Qué ha pasado, tío? Bueno, así sale, ¿no? En plan majestuosa. Es la primera casa que hago en meses que no pongo ninguna chimenea en lo que es la parte de la casa. Pero la voy a poner por fuera, porque así es la vida. Mira, que sobresalga así, ¿qué tal queda? Uy, bueno, bueno, qué bonito, ¿no? Chicos, siempre hay que seguir viendo y confiar en el proceso. Ole. Vale, seguimos con la habitación de la escalera, una puerta al dormitorio y una puerta al cuarto de baño. Ya que estoy jugando mucho con los semimuros en la casa, puede que quede mejor un semimuro, ¿eh? Pero que sea lo suficientemente alto como para que la barandilla me la entierre. ¿Me has enterrado la barandilla? Perfecto. De hecho, pego el papel de pared y me cojo el mismo pollete que aquí. Fenomenal. Y así hay continuidad por toda la casa y no parece que sea una casa de revista, sino que es que realmente hemos ido a comprar y hemos encargado todos los materiales a la vez. Porque es de nueva construcción. Esto todo me lo voy inventando yo conforme veo yo la situación. Un collage de cuadritos, ¿no? Ostras, seré panoli si no he puesto esto en el estudio. Un segundo. Esta casa es todo el rato un volver, subir, bajar, hacer. Hombre, es que esto tengo que ponerlo aquí. Uy, va, si bueno, tan grande tampoco, ¿eh? Así, así. Y esta aquí, de mi último amante. Perfecto. Ala, así, este cuarto. Ahora sí que sí. Antes yo notaba como que le faltaba algo. Ahora ya está terminado. Vale. Ahora que lo pienso, esta pared tan majestuosa de nada más subir que hace splom. No vas a poner un espejo porque queda un poquito de película de miedo. ¿Sabes que estás subiendo la escalera y ves a alguien a través del espejo? No nos gusta. Podemos poner este cuadro. Buah, qué bonito. O podemos poner uno de los majestuosos nuevos, como somos artistas. Uy, este, es que este es muy grandioso para la escalera, ¿verdad? Es la habitación de la escalera más estrecha que he visto nunca. Como narices voy a poner nada aquí. Vale, voy a poner los apliques de luz que he ido poniendo por toda la casa. Aquí es muy incómodo entrar al baño, ¿no? Me falta un espejo de pie. Es que si pongo aquí una planta por ahí no pasa el sim, por favor. Que ya también te digo que de la vuelta. Voy a llenar el espacio con cortinas, ¿eh? Vamos a poner este telar enganchado de la calavera a esta. Y se acabó, chicos. Es que no tengo espacio para más. Bueno, aquí podría poner algo, pero es que creo que literalmente voy a poner una cortina y hacer como que esto se puede juntar. Y fuera, ¿sabes? Y así sí que sí, vamos a dejar este cuarto de nada más subir la escalera. Que nos va a llevar al dormitorio principal y al baño. El cual estoy poniendo por fines meramente tejadísticos porque no me interesaba poner otro cuarto de baño. De hecho, es que de verdad me sobra mucho este cuarto. Pero es que esta casa está enterrada, tío. Mira, aquí está el tejado otra vez. Dejadme que lo piense. Mientras, dormitorio principal. Voy a ir poniendo lo que sé que voy a poner. Y creo que esto va a ser como el cabecero. Es una habitación bastante pequeñita, ¿eh? Vale, así. Hacemos un reajuste para que me pueda caber ahí un armario. Creo que voy a poner este de ese alquila. Voy a hacer aquí una zona como de cositas que podemos poner por aquí también. Y aquí voy a pensar en poner estos dos tarros aquí. Hacerlos grandes. Bueno, no tanto. Y meter plantas aquí. Esto podría quedar bien. Y una más chiquita para esta. Uy, esta creo que me gusta para esta. Lo que pasa es que tengo que subirla mucho para que no se me salga ninguna hoja. Si la pongo al revés y la grande que esté más para adentro. Tú puedes que quedes bien, ¿eh? Así. ¡Uy, qué mona! Vale, me gusta un montón, ¿eh? Y creo que voy a poner este perchero aquí. Vale. Y ahora no sé qué hacer con toda esta pared porque esto también queda bien aquí. Pero si no, esto queda como muy vacío, ¿no? ¿Qué podría poner aquí? Podemos poner un espejo en horizontal y que dé sensación como de amplitud porque es un espacio muy estrecho. No tenemos más espejos en horizontal. Justo con este pack tenemos estas minimesidas de noche que caben perfectamente. Así que vamos a poner estas. Dejamos la cama en el centro. El espejo sí que es verdad que lo tengo un poco complicado porque este es muy de clínica. Este no sé. Podemos dejarlo, ¿no? Es que igual es demasiado moderno. Tío, es que en vez de tantas modernidades, dadme un espejo horizontal normal, por favor. Es que estoy por poner la ventana esta. Es que se ve a través, tío. Es que es justo lo que quiero. Estoy por ponerla, ¿eh? Y la tapo con plantas o algo. Unas plantitas, un reloj, unas gafas, mi diario, unos libros que tenemos pendientes y una crema de manos. Estas lámparas las he hecho pequeñas. Yo sé que esto luego como que se ve raro una vez estás viviendo aquí, pero me da igual. Voy a quitar la luz principal. Y creo que ya estaría este cuarto. Vamos a verlo. A ver, entrarías aquí. Y aquí tenemos esta zona que me parece súper bonita. Hemos jugado con diferentes alturas. Hemos metido las plantitas dentro de los taros de cerámica que creo que ha quedado genial. Y luego aquí ya tenemos la cama con las mesitas de noche estrechitas porque es un espacio reducido. El espejo que he puesto de interrogatorio. Que ahora lo tendré que tapar desde fuera porque es que se ve. Claro, es que esto no pega, ¿vale? Pero yo necesitaba un espejo, chicos, porque no hay ninguno que sea así alargado y bonito. Vale, y ahora vendría pues la odisea de volver a intentar techar esta casa. Así es como habría dejado la casa por fuera finalmente. Esto es lo que se me ocurrió hacer para el tejado y creo que lo he salvado. Excepto esto de aquí, pero lo vamos a ignorar, ¿vale? ¿Por qué nadie se fija en eso realmente? ¿Verdad? Igual pongo una jardinera y así lo disimulo, ahora vemos. Y aquí he tapado la ventana esta del interrogatorio con unas hiedras. Voy a ver una jardinera para colocar aquí y ver si quedaría extraño. Muchas veces me pedís que grabe toda la parte exterior, pero como ya he comentado alguna vez, la parte exterior es la que más me cuesta hacer, ¿vale? No soy muy buena narrando lo que voy haciendo fuera. De hecho es que creo que no voy a poder poner el jardinero aquí arriba, ¿eh? Porque mirad cómo queda. Igual lo que hago es repetir la hiedra esta de aquí y así hay consistencia en la casa. Y no solamente es en la parte esa por la ventana, espejo, esa rara que hemos puesto. Y así llenamos esta pared de aquí también. Un poquito. Simplemente hay maleza que crece, pues, por la casa. No queda mal, ¿verdad? Igual hay que llamar a alguien para que puede esto porque se nos está yendo de las manos. Y luego abajo, que no tengo problemas tejadísticos, sí que podemos poner unas jardineras aquí. Hay algunas veces que no narro el exterior, no porque me cueste, que también, sino porque ya sabéis que vivo en una casa muy pequeña y mi pareja también hace vídeos y directos. Y yo muchas veces termino la construcción como por mi cuenta y simplemente grabo el resultado final, que es mucho más sencillo para mí de dejarlo preparado. En esta no voy a poner nada porque es solo una, igual queda raro. Yo aquí estoy contando mi vida mientras pongo jardineras, ¿vale? Espero que no os importe. Este vídeo va a durar demasiado. Estos son unos nuevos suelos que han puesto... Coño, vaya pedazo cuadrado. Quiero ver cómo queda. ¡Oh! ¡Ay, la hierbecita que se cuela a través! ¡Qué monerío, por favor! Me gusta un montón este suelo. Pero creo que quiero ponerle como tierra por debajo para hacerlo más realista y el ladrillo por encima, un poquito más pequeño, así. A ver qué arbolitos podríamos colocar. Mira, este pega bastante con el mundo, creo yo, por el tamaño y la altura y todo. Así, muy bonito. Igual así uno más pequeñito en frente de la casa, pero creo que en este lado de aquí. Este lo voy a colocar aquí detrás como si fuera parte del bosquecillo este que hay aquí. Y ahora aquí voy a poner un arbusto y tiene sentido como que esa hoja siga esta hoja, un poco. Además de que es la ventana del baño y así tenemos un poquito más de intimidad. Me encantaría poder daros tips de decoración de exteriores, pero es que no tengo ni bami. O sea que se complica. Aquí le damos la vueltecita también y hago una planta así. Bueno, no, mira, esta planta preciosa que destaque aquí y a lo mejor aquí una más pequeñita. ¡Hala, qué planta más chula! La primera vez que la veo, ¿eh? Y aquí podemos poner esta y esta chiquitita detrás. Que diera la vuelta para que no terminara de forma tan abrupta de repente ahí. Como tenemos esta pared así sin ventanas, pues quedaría bien meter un poquito también de hiedra de esta trepadora por detrás. Y ponemos más florecitas por aquí. Y lo mismo con la terminación de esquina. Ponemos también algunas piedrecitas por ahí tiradas porque esto es muy, pues, muy realista. Y creo que no voy a hacer nada más fuera. Es que es un solar muy grande, pero es que tampoco tengo yo así mucha más gracia para poner cosas. Entonces vamos a poner ya lo que sería la pintura del suelo y este buzón por aquí. Pues mira, como esto lo he pintado, voy a traerlo hasta aquí y repetimos esta plantita. Y lo mismo por este lado. Pues chicos, ahora sí que sí, así es como habría terminado esta casa en la que todas las habitaciones tenían el mismo tamaño, que ha sido un 5x3. Espero que os haya gustado el resultado y nos vemos en el próximo. ¡Chao!